hola amigos como les va saludos bienvenidos a la huella guitar decía el gran paul gilbert que una de las primeras cosas que probaba en una guitarra para saber si su sonido era bueno era tocar la intro del famosísimo tema de scorpions black ese es el poder de este gran clásico que vamos a aprender a tocar en este vídeo nota por nota en guitarra aprenderemos sus acordes los arreglos de macías javs y por supuesto ese gran solo central nota por nota vamos a ello para la intro del tema vamos a ver como rudolf senker toca un acorde de mi 5 tras de 7 quinta cuerda con sus quintas octavas y combinando la va a utilizar la técnica de muteo es decir parando las cuerdas levantamos un poquito los dedos de la cuerda matando el sonido y vamos combinando ambas maneras de tocar con la cuerda muteada y con la cuerda pisada puedes apoyarte también la sexta cuerda ya que estamos en el tono de mí para darle más peso un ritmo que vamos a llevar también luego las estrofas el arreglo que macías javs toca este en realidad va a corresponder un acorde de mi 7 en el que mi 7 sin tercer vamos a tocar una tónica la nota mi 14 su quinta en el 16 de tercera cuerda la nota si y esa séptima menor en la nota re ese sonido de las tres cuerdas utilizando slide viniendo desde atrás es un traste atrás va a acabar al final con un ligado en el traste 17 de segunda cuerda decir ese sonido no ha tocado esto no vamos a ir un acorde de 5 donde encontraremos también hay un armónico natural en la nota sol en el 5 de tercera cuerda hay golpe de palanca y no vamos a ver las estrofas los acordes básicos de los versos van a ser los de mi 5 sol 5 y do 5 escuchamos el ritmo central de la canción vamos a ir manteniendo lo que hacíamos en el riff inicial y ese sonido lo hacemos un poco en voz cambiamos a sol y cambiamos a do sigamos manteniendo ese ritmo más o menos muteado con una o con otra mano pasaríamos por esos tres acordes vamos a ver también los arreglos de la guitarra de maciás ya para el primer verso las dos guitarras van a ir haciendo cosas similares sin embargo la segunda maciás ya se empieza a meter este ritmo un ritmo en realidad se desmarca de lo que viene tocando la otra guitarra vamos a tocar la sexta cuerda al aire con este ritmo enta tónico un ritmo por sí mismo que combina muy bien con la voz vamos a hacer y que nos lleve a parte de ese acorde de sol que metíamos antes todo esto va a estar en el tiempo del mi para pasar después al acorde de o donde vamos a encontrar diferentes arreglos a lo largo de la canción uno de ellos por ejemplo arreglos de este tipo manteniendo las notas mi sol haciendo ligados hay trills y con el tapping y slide en el traste 12 ese sonido que nos volvería a llevar al principio del riff encontramos diferentes arreglos que nos van a llevar por ejemplo al siguiente acorde al acorde del puente bueno por ejemplo armónicos naturales que nos llevan al puente de la canción o este tipo de arreglos en demasiadas ya se utiliza ahí los ligados bendings también armónicos de poa para que nos lleven a ese acorde de R5 en el puente donde escuchamos lo de ahora lo que vamos a encontrar es un primer powercore de re que va a durar dos compases enteros vamos a seguir con ese ritmo que veníamos tocando antes ahora en el acorde de do y la respuesta a esto va a venir con un arreglo tocando las notas do, si y la en quinta cuerda lo cual va a llevar al estribillo de la canción en el estribillo vamos a utilizar los powercore de mi y re más un arreglo que vamos a añadir utilizando también cuerdas abiertas empezamos en sexta cuerda al aire por dos veces y vamos a seguir con do, si y la en quinta cuerda sol en sexta en el traste tres y ahora la en quinta cuerda, sol, fa, sostenido y mi en sexta eso va a coincidir con la voz el solo de Macías Jazz va a estar basado prácticamente en la pentatónica menor de mi vamos a empezar con este primer lick un lick clásico de blues y de rock donde vamos a levantar la tercera cuerda en el traste 14 vamos a seguir con la nota mi en primera cuerda y hacemos pull off del 15 al 12 en segunda cuerda repitiendo esto varias veces vamos a continuar con otro lick utilizando también la posición segunda de la escala vamos a hacer ahora pull off del 17 al 12 en primera cuerda te aconsejo que hagas cejilla en traste 12 porque vamos a hacer ahora 15-12 en segunda cuerda y vamos a seguir con 14-12 en tercera es decir, pasamos por tres cuerdas para acabar con las dos primeras cuerdas otra vez y un bending en el 17 de esa primera cuerda y uno atrás para estos dos siguientes licks vamos a seguir en la posición primera de la pentatónica levantamos la tercera cuerda por dos veces hacemos 14-12 y ahora vamos a utilizar la técnica de preventa es decir, subimos la segunda cuerda en el 15 pero al mismo tiempo tiramos de la tercera sin que se escuche en el 14 es decir, mantenemos el 15 arriba y también el 14 de la tercera cuerda ya que vamos a hacer ese ese recurso en el que Macías Jazz va a ir tocando la tercera cuerda según bajo ese sonido seguimos ahora con una línea descendente con alguna nota de la escala dórica hacemos 12-15-12 en primera cuerda 15-14-12 en segunda y nos vamos a la nota A en tercera cuerda seguimos una secuencia parecida pero ahora en segunda, tercera y cuarta cuerda vamos a utilizar más o menos ligados y una tercera línea vamos a cambiar de posición ahora la posición 4 de la pentatónica donde vamos a hacer ya con algunos ligados hacemos 7-8-7 en segunda cuerda 9-7-9-7 en tercera estamos haciendo esta esa digitación algunos cromatismos aquí 9-8-7 acabando en Sol-La-Sol en cuarta cuerda si juntamos toda esta parte para estas dos siguientes frases nos vamos a ir a la posición primera ahora en la parte más alta del mástil vamos a levantar el traste 2 en la tercera cuerda con algo de armónicos de púa acabando con bajamos la cuerda hacemos pull off al aire en esa tercera cuerda y acabamos en la nota Mi lo cual nos va a llevar una línea que en realidad va a utilizar la escala menor natural de Mi vamos a hacer esta secuencia donde lo que vamos a tocar desde esa nota Mi vamos a ir ascendiendo de tres notas en tres notas hacemos 7-5-7 y a partir de ahí no vamos a Fa sostenido en el 4 de cuarta cuerda a partir de ahí vamos a ir avanzando tocando tres notas hasta que lleguemos a ese 4-7 donde haremos un bending en la tercera cuerda es decir que está tocada a gran velocidad ese sonido, ¿no? no... no... ¡Gracias!